Los pastores que han hecho posible que esta congregación crezca a este nivel y traen hoy a la novia toda esta multitud con el anhelo de que la gente se transforme y busque a Cristo Jesús como su único Salvador. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Están empezando a llegar, no han llegado todos. Esa es la patora punto com. Hola, 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 hola.